Hola, 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 bienvenidos al podcast de Vida con Sajorinas Este es un podcast oficiado por Amesada y Servicios de Educación para Familias Mi nombre es Lexa y si me permites estaré hablando contigo de temas relacionados a la crianza Entre estos temas estaré hablando acerca de lo que es el embrazo, lactancia, maternidad, paternidad, montesorio, disciplinación física y muchos temas más Estaré entrevistando a profesionales y expertos en estos temas también En este episodio de hoy quiero hablarles de lo que será este podcast Pero antes que todo, ¿qué es un Sajorín? Y un Sajorín, según el diccionario boricua, es un niño que no se está quieto Se imaginará entonces que tenga más de un Sajorín en casa Tengo dos Sajorines hermosas que han cambiado mi vida Y como me llegaron sin un manual de instrucciones Me ha dado la tarea de buscar más información de cómo puedo crearlas y tener las mejores herramientas Para poder lidiar con todas las situaciones que tienen que ver con la crianza Bueno, entre estas tantas cosas que he buscado y que he encontrado Me ha impactado mucho disciplina positiva y Montessori Y con estos dos he aprendido que los héroes son oportunidades para aprender Y lo que no sale bien a la primera, sale bien a la segunda La idea es intentarlo nuevamente Entonces, ¿por qué un podcast? ¿Por qué un podcast? Porque quiero poderle brindarle esta información que tengo E información que puedo encontrar con otras madres que siempre están de aquí para allá Que no se están quietas y que realmente no tienen tiempo para sentarse o para ver un video o leer un blog Y me encantan los blogs Y los videos, sinceramente, no los veo Yo los escucho Y porque me encontré haciendo eso Escuchando los videos sin mirarlos Porque realmente no tengo tiempo de sentarme y ver un video de no sé cuántos minutos Lo que hago todavía es que pongo el video en YouTube Lo pongo en mi cartera, lo pongo en mi bolsillo Y sigo andando y haciendo un par de cosas Entonces, pensé que si hay otras madres que están igual que yo Pues realmente quiero darle esta herramienta Que es el podcast, que es tan práctica Porque a mí me encanta Tú puedes bajar el podcast al teléfono Bajando en cualquiera de las aplicaciones La que viene con el teléfono sin un iPhone Está el teacher y está en otras más Que puedes bajar el podcast El podcast lo bajas a tu teléfono Lo puedes escuchar en cualquier momento En cualquier lugar Si lo bajaste a tu teléfono No necesitas internet para poderlo escuchar Y no tienes que estar ahí sentado Escuchándolo cuando sale Sino que es un programa a demanda Y eso es lo práctico del podcast Y por eso es que me encanta Y descubrí el podcast Curiosamente después del huracan María Justo después cuando nos encontrábamos Sin comunicación alguna No teníamos teléfono No había manera de comunicarnos Tenía solamente una radioestación Que daba las noticias Y le agradezco hoy públicamente A esos periodistas Y todas esas personas Que trabajan en esa radioestación Que todo ese esfuerzo que hicieron Para brindarnos la información Que necesitábamos en ese momento Porque no teníamos otra manera De comunicarnos Pero sinceramente Llegué a un punto En que ya estaba abrumada Por tanto Que estábamos pasando Y tanto estaba escuchando Que no quería escuchar más las noticias Y en mi hora de almuerzo Tenía Spotify Y me puse a buscar Que eran los podcasts Y me encuentro con este podcast De los minimalistas Y les voy a dejar un link Para que los busquen Y los bajé Y lo bueno es que los pude escuchar Como los bajé al teléfono Los pude escuchar de camino a casa Y de vuelta Y me pareció fenomenal Porque por lo práctico Porque sentí que Me sentía acompañada En el camino Con algo de escuchar Y también pues Porque como lo pude escuchar En cualquier momento Me encantaba eso Y también porque Descubrí que soy minimalista Y que siempre lo he sido Solamente que no sabía Que había un movimiento Que se llamaba así Y que tenía nombre y apellido Entonces Con esto Del podcast Pues nada Como les sigo repitiendo Decidí hacerlo Y estoy escuchando Unas personas maravillosas En los podcasts Que me noten la información Y yo les voy a dejar También unos links Abajo en las notas del programa Para que las escuchen Y las sigan Porque realmente Es una herramienta Que me encanta Y quiero compartir con ustedes Entonces De esto mismo Hablando Que quiero compartir con ustedes Quiero hablar un poco sobre mí Y eso me encanta Me encanta educar a las personas Me encanta ayudar Servir a otros Y me encanta estudiar Aprender cosas nuevas Me encanta leer Aunque admito Que últimamente No tengo mucho tiempo Para leer Me he encontrado Que tengo muchos libros Empezados Pocos terminados Y he empezado A escuchar Audiolibros Estoy con los audiobooks Y me encanta Es otra herramienta Que me fascina No me digan Que lea un libro En un kindle En una tableta En un iPad Lo que sea Porque realmente No puedo Es algo que soy bien Como dicen Old school Bien old fashion Y me gusta tener El libro Y pasar las páginas Y poder marcarlas Y todo eso Pero he encontrado Que con los audiolibros Pues sí Me gustan Es igual No tengo como que Donde puedo marcarlos Pero puedo escucharlos Constantemente Y Y eso me gusta Soy una bibliotecaria frustrada Me encanta la paz Soy fomento a la paz Soy amante de la paz Muchas veces del silencio Pero también me gustan los bullicios Me encanta cantar Bailar con mi hija Me gusta la playa Estar al aire libre Me creen el campo Soy del centro de la isla De Puerto Rico Y me encanta Pero también Viví en Estados Unidos Por 10 años Y también me gustan mucho Así que soy un poquito De allá y de acá Pero borico hasta el fin Con la mancha de plata Y que les puedo decir Que soy una madre Perfectamente imperfecta Que trata todos los días De ser mejor Para sus hijas Y como muchas me creo Super mom Wonder woman Enriquete Y Kukagumi Y para las que son Más jovencitas Que no saben Quienes son O que no son De Puerto Rico Búsquelas en Google Para que sepan Quienes son Y si eres un padre Que me escucha Lo más seguro Tu esposa Tiene esas cualidades También O tú también Te crees Super papá Y medio super man Y por estas madres Por estos padres Que se sienten así Es que he querido Crear este podcast Para darle toda esa información Y poder compartir Y que compartamos Un poquito más De nuestras vidas Y de la crianza De nuestros hijos Y ya finalizando Que ya Este podcast Va a ser El más cortito De todos Entiendo yo Tampoco Los demás podcasts Van a ser muy largos No quiero tampoco Abrumarlos demasiado Y hacerles perder el tiempo Porque el tiempo Es una de las cosas Más preciadas Que tenemos Así que espero ser Precisa E ir al grano Entonces Quiero dejarlos Con estas frases Que a mi me gustan mucho Que son Sembrad en los niños Ideas buenas Aunque no las entiendan Los años se encargarán De descifrarlas En su entendimiento Y hacerles florecer En su corazón María Montessori Cuando eduquemos Para cooperar Y ser solidarios Unos con otros Ese día Estaremos educando Para la paz María Montessori No eduquemos Nuestros hijos Para el mundo de hoy Este mundo Habrá cambiado Cuando sean grandes María Montessori Proverbios 22.6 Instruye al niño En su camino Y aunque fuera viejo No se apartará de él Bueno Los dejo con estos Para que Mediten en ellos Son unas Frases que a mi me encantan Y que vivo por ellas Así que Quiero para finalizar Darte las gracias Por permitirme Compartir este tiempo contigo Sé que tu tiempo Pues valioso y preciado Y espero que Te haya gustado Y que compartas Este podcast Con tus familiares Con tus amigos Con aquellas madres Que encuentres en el camino Padres Que estén interesadas En estos temas Y que quieran Compartir esta herramienta Y tener esta herramienta Para ellos Compártelo Con todos los que quieras Sígueme Sígueme en el show Y en las redes sociales En las redes sociales Me encuentras como Amisaday Servicios de educación Para familias Y me puedes seguir En mi blog Vida con Sajorinas Escríbeme tus comentarios Dime si te gustó Si no te gustó Lo que te gustó Lo que no te gustó Y también me puedes Escribir al inbox Espero poder Ver tus comentarios Tus mensajes Y contestarte Espero que Haya servido de valor Y poder Traer valor A tu vida En estos podcasts Muchas gracias nuevamente Por escucharme Como todo Colorín colorado Este cuento Se ha acabado Pero me encuentras La próxima semana A la misma hora Y por el mismo canal Muchísimas gracias Y bendiciones desde el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!